En el marco de la situación económica que atraviesa nuestro país, según datos extraoficiales, el número de gente en situación de calle se ha incrementado exponencialmente en ciudades grandes como Buenos Aires y Córdoba. Nosotros desde Carlos Paz Televisión vamos a averiguar cómo está la situación en la ciudad. Para ello recurrimos al director de Desarrollo Social de la Municipalidad, al refugio nocturno, Curia Brochero, y a una licenciada en Trabajo Social. Bueno, nosotros hemos organizado, trabajamos articulado con el hogar Curia Brochero, que es un refugio nocturno, en el cual le brindan la posibilidad de una cama y la posibilidad de agua caliente, de un baño caliente y el tema de un plato de comida caliente. Yo lo que quiero aclarar en lo que es Carlos Paz hoy en día, en lo que respecta a situación de calle, hay casos particulares. Sucede que nosotros tenemos un equipo de trabajo, que trabajamos coordinado con otra área del municipio que es Seguridad Urbana, quienes son los que están todo el día en la vía pública, y además nosotros en los horarios de trabajo normal, y además a la noche tenemos un equipo que es, con el frío que hace y entendemos la necesidad de tener un techo, un abrigo, un lugar que esté protegida la gente, tenemos un equipo de trabajo que sale diariamente a recorrer las calles y a visitar los lugares, como digo, puntuales donde generalmente puede haber en ocasiones gente en situación de calle. ¿Qué sucede? Les comento que hay muchos lugares donde visitamos, que ya los tenemos bien determinados, en la mayoría hay cuestiones, por ejemplo, en la zona del Centro Viejo, ahí en algunas calles, de ahí hay una cuestión de una persona que recorre ese barrio, esa zona, tiene un problema de adicción, porque inclusive tiene, durante algunos días a la semana, está en su casa, pero por ahí cuando tiene tema de alcoholismo, bueno, no regresa a su casa y ya tiene sus lugares donde pernocta. Nosotros lo que hemos hecho es retirarlo de la vía pública, acercarlo al refugio, que inclusive una de las noches el señor, lo dejamos ahí y agradecemos la buena predisposición de la gente del refugio de Pura Brochero, porque la verdad que trabajamos muy bien con ellos, y la persona, lo dejamos ahí, se fue, no se quedó. Entonces, pasó hace pocas noches, nuevamente lo encontramos, a este señor, se lo acompañó ahí, y bajo un trabajo de convencimiento, se logró que se quedara a pasar la noche ahí. Me hacía mucho frío y era muy riesgoso. Más allá de estos casos particulares que vos nombrás, ¿consideras que estos casos particulares, o sea, este número de casos particulares, se ha incrementado a lo largo de estos últimos años? Mirá, yo te hablo puntual desde que estamos trabajando en desarrollo social, desde que estoy cumpliendo este rol en este invierno. En comparación del invierno pasado, hubo necesidades, pero no ha incrementado, porque en este momento puede haber casos muy aislados, inclusive anoche, cuando el parte que me dieron esta mañana de lo que sucedió anoche, no encontraron gente de situación de calle, en lo que son los puntos normales, donde la gente pasa la noche, ¿no? Lo que me han llamado más la atención es que es situación de calle, pero no sé si tomarlo como un tema de situación de calle, es en temporada alta, cuando viene el turismo, ahí hay una gran demanda de gente que viene a buscar trabajo, y no les importa dormir en la calle, no les importa, digamos, estar en la terminal, en cualquier lugar, inclusive me lo ha pasado con gente con familia, con nenes muy chiquitos, tuvimos que intervenir y acompañarlos, inclusive, bueno, el tema de buscar unas viandas de comida y todo lo demás, porque me parece que hay cierta inconsciencia en cuanto al cuidado de los menores, de los nenes, de sus hijos, ha pasado, sí, ha habido una demanda, una alta demanda a nivel, digamos, yo creo que Carlos Paz, no está ajena a la crisis de todo el país, y además nosotros somos un lugar turístico, entonces creo que tenemos cierta, nos tienen en cuenta a nivel nacional para visitar en temporada alta y para venir a buscar trabajo, entonces, eso sí. ¿En esos casos particulares que nombraban, la mayoría son hombres mayores de edad? En los casos particulares, sí, sí, ahora la mayoría sí. Ha habido una mujer que ya no está más, está durmiendo en un lugar también sobre la costanera, que ya no la vemos más, que no es de esta ciudad, inclusive había otro señor que tenía diabético, un señor que venía de Corrientes a trabajar, estuvo en la calle hace dos semanas y ya ha regresado, no lo vemos, y ya ha regresado a su lugar. Y el año pasado nos pasó que había una señora que era de Río Cuarto, también que tenía una situación de calle y rondaba también inclusive con los jardines municipales, que este año, obviamente a todo esto hemos intervenido con psicólogos, con trabajadores sociales, ha parado también en el refugio, la intervención de lo que es la policía barrial también, hay mucha gente que está trabajando en esto, pero este año, sí, son hombres la mayoría. Entonces es importante destacar el trabajo junto con el refugio de la municipalidad, ¿no? Sí, totalmente, o sea, en esto hay que trabajar de una manera articulada, en redes, con los profesionales que intervengan, con nuestro equipo de lo que es desarrollo social, esto es una política pública que, bueno, es un expreso pedido también de nuestro intendente, Esteban Avilés, en el cual nosotros tenemos muy en cuenta, nada, la situación de la gente y también las necesidades que hay, porque no nos tenemos que olvidar que, como repetí recién, hay un tema de crisis y el tema del frío, que, bueno, se vino con todo ahora esta última ola polar. ¿La municipalidad dispone de algún número de teléfono para poder comunicarse, para avisar de esta situación, de gente en situación de calle? Mirá, nosotros tenemos el número de defensa civil, que es el 103, pero generalmente, a ver, yo agradezco la solidaridad de la gente, porque hay mucha gente que también está ayudando, hubo un caso que venía gente también acá a ayudar en un lugar de la costanera, para entregar comida, vuelvo a repetir, son casos muy puntuales, en los cuales son esporádicos, no hay gente permanente en situación de calle, y lo que nos sucede es que, generalmente, como en estos casos, hay algunos que son de otras ciudades, que vienen, de ciudades vecinas también, de Malagueño, hay una persona que también, que por ahí viene algunos días, que es de Malagueño, después regresa a su casa. Nosotros estamos a disposición, estamos siempre recorriendo las calles, trabajamos con seguridad urbana y con defensa civil. Creería que no, de llamar, no hay ningún problema, el 103 está a disposición, pero estamos, creo que gracias a Dios, estamos trabajando de una manera proactiva. La problemática de situación de calle es sumamente amplia, y atraviesa, digamos, mundialmente, y América Latina tiene sus particularidades, y bajándola a nuestro país, actualmente la situación socioeconómica está tan crítica, que, bueno, genera que se haya incrementado mucho las situaciones de calle, lamentablemente. Digamos, qué pasa con las ciudades turísticas, puntualmente, Carlos Paz y muchas otras ciudades turísticas del país, la gente llega a probar suerte, a ver cómo le va, porque le dijeron que hay trabajo, porque en verano claramente hay mucho más trabajo, y después se quedan con que la situación no es tan simple, porque se les acabó el trabajo, porque es muy caro vivir en una ciudad turística, entonces, quedarse, instalarse, y hacerse ciudadano del lugar donde vinieron a probar suerte es muy difícil. Entonces, acá es donde se empiezan a generar estas situaciones de calle, entre comillas, que quizás por momentos no están en la calle, porque quizás por momentos estuvieron para pagar una pieza, quizás vino solo el hombre y después trajo a su familia. Una vez que se instalan, es muy difícil sostener, vivir, sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, es ahí en donde empiezan a buscar lugares en donde poder dormir, poder comer gratis, que les puedan dar, hasta que se puedan reacomodar. Entonces, imaginarás que con todo esto que te estoy diciendo, la problemática de situaciones de calle son muy complejas. No es simplemente alguien que quedó sin trabajo o sin plata para alquilar, o le gusta. Hay distintas situaciones. Hay gente que sí, que lamentablemente tiene una forma de vivir en la calle, que tiene otras características, ¿no? Pero la gente que le tocó quedarse en situación de calle es lo más complejo de trabajar, porque tiene muchas partes para abordar. Y podríamos decir que acá en Carlos Paz la que más abunda es esta que vos decís, por ejemplo, que al ser una ciudad turística, la gente en situación de calle es por temporadas, por decir de algún modo. Claro, claro. Se nota más en ciertas épocas. Este año, bueno, y el año pasado también, se empezó a notar el incremento, ¿no? Justamente por la crisis que hay en todas partes. Desde el trabajo social, ¿qué es lo que se hace concretamente? Se conoce a la persona o a la familia, si están en familia. Se trata de conocer un poco la historia, de dónde vienen, cómo vienen, por qué vienen. La gente no siempre se abre, o sea, que es un proceso medio lento, hasta que la persona puede confiar y puede contarte. Y entonces, en función de lo que te diga y de cuáles son los objetivos de la persona, porque también eso es una cuestión, ¿no? Respetar qué es lo que está queriendo esa persona. No se trata de comprarles un pasaje y volverlos a Rosario, si vienen de Rosario, sino buscarle, digamos, acompañarlos a solucionar eso. Entonces, se trata de contactar a la familia, a los amigos, a los que hayan dejado en su lugar, si quisieran volver o si pudieran ellos mandarle dinero. Entonces, se trabaja eso. También se trabaja paralelamente, en el caso de que la persona se quiera quedar, a buscar trabajo. Si no es acá, son las aledañas. Si hubiera patologías, ya sea crónicas o del momento, se trabaja con salud, con el hospital, con los dispensarios, para que se lo sea atendido. Y el tema es la contención en la calle, concretamente, porque acá no existe una política, digamos, o un programa municipal, ni provincial, porque podría haber de la provincia, un programa para atención de estas situaciones. Solamente existe un albergue que es por unos días, en donde se les da la cena, la comida, el baño y todo lo demás, pero después no es un lugar para vivir y no lo hacen por voluntad, la gente que trabaja ahí. Entonces, no hay un respaldo, digamos, para decir, bueno, trabajamos, lo traemos para acá, que se quede unos días acá, mientras hacemos el contacto con la familia, o mientras le conseguimos trabajo, o hasta que se cure de su problema de salud. Y se hace demasiado extenso y con la voluntad sola, no llegan a cubrir las necesidades de estas personas, que hoy en día, digamos, vuelven a la calle, porque a la noche quizás están cubiertos, pero de día viven en la calle. Mirá, la capacidad del refugio es para 14 hombres y 5 mujeres, alojados, cómodos. Cuando llega esta época de mucho frío, la plaza de 14 hombres se convierte en 17, los colchones que entran abajo en el piso y se ponen, porque no podés decirle a una persona, no, no tengo más lugar, ¿y lo dejas dormir en la calle? No, porque no pueden estar en la calle, no deben estar en la calle, no hay un lugar que no sea este. Entonces, bueno, si no te molesta, te pongo un colchón en el piso, o que están en un techo. Entonces, se convierte a veces en 17, que son 3 colchones los que no entran en el piso, y mujeres, la capacidad es para 5, y muchas veces 2 colchones en el piso, para mujeres, para alojados. Entre alojados y los que vienen de la calle a cenar, que ya pasaron por acá, tienen un lugar, se alquilaron, están trabajando y no les alcanza, pueden venir a cenar. Y a veces hasta 40 personas, más 10 viandas, 15 viandas, y se convierte esto, lo dejas hacer como un chicle, después empezás a amúchense, hacerle un lugar, y a veces me preguntan, y Graciela, ¿no? No lo pusiste a upa, casi, porque tienen que cenar. Hace mucho frío, y la gente tiene que tener algo en la panza, algo caliente, chicas, aunque sea un plato de sopa, y los cocineros hacen maravilla, porque empiezan haciendo un guisito de arroz, para 30 personas, y de buenas a primeras, voy y le digo, chicas, tengo 7 más, ¿y qué hacemos? Y bueno, cocinan más arroz, y le agregan a ese guisito, y la comida de 2 ollas, se convierte en 3, porque tiene que alcanzar. Tiene que alcanzar. O las raciones son un poco más chicas, no sé, se tienen que ir todos comidos, como sea. Muchas de las personas que se encuentran en situación de calle, vienen de manera voluntaria a la albergue, ¿es así? Sí, todos, todos vienen de manera voluntaria. O sea, por ejemplo, frente a algún caso, la municipalidad, si encuentra a alguien en situación de calle, ellos lo traen para acá. Sí, sí, seguridad urbana, es lo que se ocupa de eso, de recorrer la ciudad, encuentra alguien en situación de calle, corresponde que pasen por acá y pregunten, ¿tienen un lugar para esta persona? Y a veces tenemos que decirles que no, porque no lo tenemos, el refugio está hasta el copete, tenés que decir, con colchones en el piso y todo. Pero si no quedó cena, chicas, y esa persona aparece 11 de la noche, una taza de mate cocido con pan, debe estar siempre, un abrigo, una frazada, para que se ubique en algún lugar. Nadie debe irse de acá, sin haber comido, tomado, o haberse abrigado con algo, de alguna manera. ¿Cuál es el motivo que estas personas necesitan ser hospedados acá? ¿Qué es lo que ellos te plantean? Mirá, últimamente, llega mucha gente de las provincias del norte, y ahora, del sur, Comodoro, Rivaravia, mucha gente viene, porque allá tampoco hay trabajar, pero mayormente de Salta, Tucumán, mucha gente del norte, y se vienen, porque en su lugar no hay nada. Una vez tuvimos un chico que hacía cadetería en bicicleta, y ya no tenía ni para cadetería, entonces se vienen, ¿por qué llegaste acá? No, porque me dijeron que Córdoba hay trabajo. Pasan por la ciudad de Córdoba, están los albergues en Córdoba, pero en Córdoba capital no tiene, no sé qué pueden hacer, vendedor ambulante, y si no conocés, y si no tenés chispa para vender, no vas a vender nada. Entonces, ¿qué dicen? No, Carlos Paz está bueno, Carlos Paz hay un refugio. En Córdoba se habla mucho de este refugio, mucho, muchos vienen y dicen, a mí me hablaron de este lugar, y si no, le preguntan, ¿cómo conociste el refugio? Y no, en la calle, llegué a la terminal, pregunté, la policía, el señor de la terminal, los otros, la gente que conoce el refugio, les dice, llegate porque ahí vas a encontrar a alguien. ¿Hay gente sola o hay familias también? La mayoría, gente sola, pocas las familias. Se viene por lo general el hombre, con la expectativa de conseguir un trabajo, y ubicarse, y traer su familia. En algunas ocasiones lo han podido concretar, contadas, pero lo han concretado. Acá hemos tenido señores de ponerle de Jesús María, consiguió un trabajo, y ya se alquiló la casa, y ya tiene su familia acá con él. ¿Son el único albergue de toda la zona, más o menos, de Punilla, o no? Sí, de Punilla somos el único, no hay otro, no, no hay otro. Necesitan la colaboración de la gente, ¿no, Graciela? Desde la comida, hasta abrigos. Todo. En realidad, el refugio se mantiene y se sostiene con la colaboración de toda la ciudad. Acá llega todo, chicas. La mercadería, la carne, la verdura, los colchones, las frazadas, la ropa de cama, las toallas, los utensilios de cocina. Todo lo que se usa en una casa que esté en condiciones, llega acá. Lo que no podemos usar nosotros acá, nosotros no tenemos una capacidad para almacenar cosas, un depósito, no lo tenemos. Cocinas, heladeras, lavarropas. Como no tenemos eso y trabajamos en conjunto, tenemos un asistente social que trabaja con nosotros y tenemos la capacidad de trabajar con los asistentes sociales en combinación con las de la municipalidad, que se sabe donde hay familias puntuales con mucha necesidad, con muchos niños, en situación muy precaria que necesitan de todo. Entonces, se hace directamente el pasamano a esa persona, se hace el contacto, tenemos siempre el problema en qué trasladar las cosas. Están las cosas donadas, al refugio no deberíamos traer una heladera porque no tenemos lugar y dice, bueno, espera que busco quien te la lleve. ¿Quién te la lleva ahora? Esa es una complicación que tenemos mucho, trasladar las donaciones, retirar las donaciones. Hay señoras mayores, hace un ratito me llamó una señora de 88 años, tengo ropa de abrigo, Graciela, pero no la puedo llevar. Y para ella es un mundo eso, porque lo juntó entre sus vecinas, sus amigas y no lo puede traer porque no tiene ni el dinero ni la posibilidad. Entonces, te llamo una vez y vos le decís, sí, voy a ver quién lo puede buscar y ellas creen que todo tiene que ser inmediato en esa edad. Y si esperá, tené paciencia que ya la vamos a ir a buscar y tenés que hacer los contactos y decir, a ver, fulanita, tenés un tiempito para buscar. Y todo el mundo tiene una vida, un trabajo, horarios, pero todo se resuelve, todo, todo se resuelve. ¿Cómo pueden hacer aquellos interesados en colaborar desde abrigos, frazadas hasta comida e inclusive también traslado? Gracias. Mirá, el refugio está tan a mano y tan al paso de todos, con un cartel en el patio que tiene un número de teléfono, 429-455. El que tiene ganas y la posibilidad se llega al refugio, que es muy importante eso, que lleguen y lo conozcan. Porque pasando por la calle no te das cuenta cómo funcionamos. Es una casa grande, muy grande nada más. Y el que llega y ve cómo funcionamos queda sorprendido porque si no me lo imaginé así. El que tiene para donar con que llame y nos diga tengo esto, esto, siempre después de las 7 de la tarde. Hasta las 12 de la noche pueden llamar al problema. Tengo esto y esto, entonces, bueno, se le toma nota, una dirección y después se empieza a ver quien de los voluntarios puede. Siempre estamos necesitando camionetas para trasladar cosas. Siempre. Y el que tiene ganas de colaborar, de sumarse, con que un llamadito o se llegue después de las 7 de la tarde charla con nosotras, ¿qué tiene ganas de hacer? ¿Qué tiempo tiene disponible? Nosotros tenemos mucha necesidad de quien nos ayude con el cartón a ordenarlo. Porque el cartón, todas las ciudades saben que acá para y dejen el patio las cajas que tenga ganas. El que tiene posibilidad y las desarma y las manda ya enfadaditas. Hay otras personas que no. Y esa es la necesidad que tenemos, quien nos ayude a acomodar el papel y con esto de que ahora la clasificación de los residuos nos ha perjudicado bastante porque el basurero se está llevando mucho cartón ahora. Entonces, es más como que pasen por tu casa y te lo retiren a venir a traerlo al refugio. Entonces, nosotros pedimos por favor, el que tenga la posibilidad de pasar en algún momento, no hay horario porque en la hora que le quede cómodo pasa, lo tiene en el patio. Cartón necesitamos, papel blanco, libros, todo lo que se descarte en una casa que sea papel a nosotros nos sirve porque es el efectivo que nos entra. Tiene la papelera que lleva y es lo que necesitamos, lo que recibimos de efectivo porque todo lo demás lo recibimos de la ciudad. De la gente. ¡Gracias!